¿Qué es el señor Pérez Reverte? ¿Qué es el señor Pérez Reverte? Según él le habían exagerado, manipulado, pero esa fue la portada del periódico argentino. Estaba en Buenos Aires y entonces en una entrevista un periodista argentino me preguntó, dijo, bueno, y Borges, dijo, hombre, Borges es un escritor inmenso, además al que le dedico la tabla de Flandes, ¿no? Lo que pasa es que Borges tenía un aspecto, dije, ¿cómo decís aquí? Un aspecto snob, ¿qué decís aquí? Aquí decimos concheto, dije, bueno, concheto es como un poco gilipollas, ¿no? Titular, Borges era un gilipollas. El señor Umbral lo lee y hace un artículo contra Pérez Reverte porque dice, no es que se ha metido con Borges, si se mete con Borges es porque está metiendo con los autores verdaderos como yo. Los dos verdaderos somos Borges o yo, con lo cual yo también me siento insultado, por lo cual yo escribo contra él, que en el fondo no es un autor verdadero, porque en el fondo lo único que hace Pérez Reverte es hacer narrativas y tal, pero no es un auténtico escritor. El novelista Arturo Pérez Reverte ha ido a Buenos Aires para decirles a los argentinos que Borges era gilipollas. En realidad, Pérez Reverte ha elegido a Borges como chivo emisario para atacar a los escritores de prosa pura, de creación verbal. Por ejemplo, en un relato de acción, nadie le vio desembarcar en la noche mutua. Donde Pérez Reverte hubiera necesitado unas cuantas páginas de descripción prolija, intrigante y para mí aburrida, Borges resuelve el caso con un adjetivo inesperado, breve, tomando de otro orden de cosas y que con sus dos ues ya nos da la oscuridad y cerrazón de la noche. Pérez Reverte, gran muñidor de asuntos, no comprende que la crítica le trate mal o no le trate. En una época de pasión por la escritura, el escritor de acción y asunto se queda para los bestsellers, y un bestseller no es más que un tumor canceroso que le sale a la literatura. Pérez Reverte, que ha cubierto con brillantez su vocación de narrador aventurero, está ya en edad de aprender que, de Quevedo a Borges, de Miró a Cela, la literatura es el cómo, la voz propia. Borges, como él mismo dijera de Quevedo, más que un hombre es una vasta y completa literatura. ¡Un respeto, joven! A lo que contestó con su propio artículo, lógicamente, Pérez Reverte, diciendo que lo que le molesta al señor Umbral es que en la feira del libro hay una columna de gente que va a comprar mis libros, los de Javier Marías, y a él van a comprarle cuatro. Francisco Umbral, guardián de todos los centenos sembrados por los grandes de la literatura, preferiblemente muertos, que se dejan plagiar sin decir ni pío, me hizo el honor de dedicarme una doble página de revista, aprovechando la coyuntura para hablar de su autor favorito, que es él mismo. El planteamiento era previsible. Pérez Reverte ataca a Borges. Borges y nosotros estamos en el mismo nivel, Maribel. Luego Pérez Reverte nos ataca a nosotros, que nos queremos tanto. Francisco Umbral mezcla las churras con las merinas para ir donde pretende y le duele, que la literatura de asunto es el cáncer de la verdadera literatura. Y luego va a firmar a la feria del libro y se encuentra que Javier Marías está firmando con una cola de 50 señoras encantadas y otros tantos caballeros, lo de las señoras es lo que más mortifica, y el propio Umbral solo tiene seis que pasaban por allí. Eso genera muy mala leche. ¿Qué le ha dado aquí ver en este antirrumbra? De verdad. Pero te das cuenta como muchas veces es como que vaya este tiempo que no se ha hablado de mí, me voy a meter aquí, se ha metido con Borges. Pues también me parece una falta de respeto de Reverte brutal, pero bueno. Cuando uno se siente en el poder o con esa capacidad, pues lo hace alegremente, ¿no? Pero aquí te das cuenta que si soy columnista o este tipo de columnista necesito tener una bronca, si no, no estoy cumpliendo, digo, ay, yo creo que se alegró, digo, mira, ni todo alguien defenderme de alguien, digo, no me ataca nadie, pues este, se ha metido con Borges, pues yo me voy a... Claro, claro, pero si es que es lo que hablábamos, es una forma de ganar notoriedad, el estar un poco en el candelero, el que te lean porque te digan, estoy esperando a ver si la columna del día siguiente es para contestar o para decir, es meterte en peleas, esto es el puro sálvame, viven, estos columnistas, viven además en ese universo, en el universo de tener que machacarse o tener que ser como los gallos del corral y sacar las plumas a relucir, siempre es así. Muy bien, entra por Reverte porque contestó. Claro, pero es claro, porque también le conviene, porque también cuando Reverte hace esa declaración, no se espera que eso quede en, vaya, le he llamado gilipollas, le llamo gilipollas a Borges, me han leído y no he dicho nada, no, lo que espera es gente ofendida con la que pelear. Si esto es básicamente, es gente que entra, que va por la calle y va buscando pelea, pues así es esta gente, buscan pelea porque es lo que les hace sentir un poco vivos y bien, no solamente que sean muy buenos escritores, etc., necesitan bronca y pelea. ¿No has leído el artículo en el que... Te lo juro por mi santa madre que está ahí, retratada, sácala que la vean los espectadores, te lo juro que yo no he leído ese artículo y me han llegado, porque hay mucha gente bondadosa en esta vida, como sabes, mucha gente bondadosa, ya me entiendes, que me ha enviado eso para que lo leyera. Yo no lo he leído, pero no por desprecio, repito, sino porque yo ya estoy en otra guerra. Y bueno, pero lo encajó bien, porque después un día nos vimos en un premio Cervantes, que los dos éramos jurados en el Cervantes, me agarró del brazo, entramos juntos, tal, o sea que, bueno, no llegó la sangre, pero hubo un momento de polémica tensa, sí.